Música Tendrás que pagar Vas a pagar Vas a pagar Oye, ya habla, ya me encuentro bregonero Me encuentra un cuento que ni siquiera quiero Pagar por comer, pagar por pagar Si te comes la mierda el hombre pagará Oye, ya habla, ya me encuentro bregonero Me encuentra un cuento que ni siquiera quiero Prohibidas las risas, prohibido el alcohol Te cortan los huevos y te cagas en Dios Te cagas en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago en Dios Prohibidas las risas, prohibido el alcohol Te cortan los huevos y te cagas en Dios Y Gracias.